Punto 5 y hoy el país tiene que estar muy contento porque hace apenas, calculo yo que una hora, la vicepresidenta de la república anunció que el día de mañana llega un nuevo lote de vacunas. En esta oportunidad, un millón de nuevas dosis. ¡Un millón! ¡Bien de bien! No, mentira, mentira. Un millón no, dos millones. Dos millones. Dos millones de nuevas dosis. O sea que eso significa un millón de dominicanos vacunados. Exactamente, un millón de dominicanos adicionales a los que ya llevamos. Excelente, excelente. O sea que van a bajar ya la edad de las personas, me imagino, que van a vacunarse. Exacto, aunque acaban de empezar con la segunda fase para mayores de 50 años, que apenas empezó ayer, ¿verdad? Pero con este nuevo lote seguramente se van a adelantar tanto las edades como, bueno, las fases en sí que se presentaron en el plan original, ¿no? ¡Abran las puertas! Esto de verdad tiene que contentarnos mucho. Es un elemento más probablemente para reforzar la idea de que hay que regresar y se puede regresar a las clases presenciales muy pronto, que es nuestro tema del día de hoy. Pero en todo caso, bienvenidas. Y además, informaciones extraoficiales indican que en breve, o sea, en próximos días, en pocos días, llegarían aún más vacunas. O sea que todo esto de China, siguen llegando vacunas Sinovac, que son las que se han estado suministrando o inoculando desde el primer día del plan de vacunación. No sé... ¡Ay, esa palabrita que usted sacó ahí! Inoculando, inoculando. No sé qué medidas va a tomar el gobierno con AstraZeneca, por ejemplo, por el atraso que han tenido en el sentido de enviarnos las vacunas contratadas. Mientras tanto, China está resolviendo, pero también yo quiero que resuelvan los que ya contratamos. Lo que pasa es que lleguen ahora, o lleguen dentro de ocho meses, igualitos se van a necesitar. No es que, ah, mira, ya no las necesitamos, porque incluso todavía no hay una claridad absoluta en cuanto a si esta vacuna se va a requerir inocularse. Sí. Anualmente. Anualmente, ¿verdad? ¿Me la aprendiste hoy la palabra? Me la aprendí hoy, me la aprendí hoy. Ya, yo sabía, yo sabía. Está fiebrando. Mira, pero que en el caso de AstraZeneca también recuerden que no es un tema que solo compete a la República Dominicana, que por el impacto que tuvo en dos o tres vacunados, entonces se vivió otro proceso de prueba. Sí. Y eso ha hecho que se retrase en las diferentes naciones. Pero sí, ya vamos a recibir dos millones aquí en la República Dominicana. Y estaba escuchando a diferentes expertos sobre el plan de vacunación y cuándo se terminaría. O sea, se espera que no sea tan rápido como estaba previsto. Aún así, yo entiendo que llevamos un buen ritmo porque en ningún momento ha habido, o sea, se detuvo, pero ¿qué? Por una semana fue, en un punto. Sí, más o menos. Aproximadamente una semana. Como una semana, o sea, que gracias a Dios hemos sido bastante constantes. ¿Ya lo cuento dos millones? Le dije, abran la llave ya. Y sin que esto suene al ambonismo, ¿verdad? Porque nada que ver con eso. Pero yo creo que hay que saber... Y aquella palabra esta. ¡Guau! Yo creo que hay que hacerle un reconocimiento, yo en lo personal, un reconocimiento importante a la vicepresidenta. Porque de verdad que ella se ha echado sobre los hombros este tema de las vacunas para conseguirlas. Es importante que la gente sepa que ella, en lo personal, es quien negocia y quien está presionando a las compañías pidiendo ayuda a la embajada china en República Dominicana. Y esto es algo que no todos los países han logrado. Y eso es algo que hay que estar recalcando permanentemente porque hay países a los que, señores, no ha llegado ni siquiera la primera vacuna. Así es. Aún con compras, pre-compras y con contratos firmados, etcétera, etcétera. Y que nosotros ya estemos a este nivel, que seguimos estando, República Dominicana, como el segundo país luego de Chile, con el mejor desempeño en vacunaciones. Oye, es una gran cosa. Así es. Es un gran logro en medio de esta pandemia. Así es. Estamos contentos. Bueno, señores, y vamos a entrar en materia de inmediato con nuestro tema del día. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de las aulas. Lo que pasa es que en abril recibimos lineamientos de parte del ministerio. Bueno, los recibimos anterior a abril, que el 6 de abril iba a ser el día para comenzar de forma gradual abrir las aulas. Pero como que el plan no lo estamos entendiendo bien. ¿Fue el 6 de abril? Sí. O sea, no hace ni un mes todavía. El inicio de las clases. Me parece que hubiera sido hace 3 meses. El inicio de las clases. Correcto. Pero la planificación, bueno, Monserrat Bordas nos va a dar más detalles. No vemos una intención real para la apertura de las aulas. Entonces, ha habido un movimiento muy fuerte, no solamente del grupo de padres que representa Monserrat Bordas, sino, como dije, de establecimientos de comidas que han dicho, mi restaurante hoy es un colegio. Entonces, ahí se ve la incoherencia en las medidas y un poco de inconsistencia de parte del Ministerio de Educación en cuanto a este deseo de supuestamente que los estudiantes vuelvan a las aulas. Monserrat Bordas con nosotros, lista para darnos su opinión y llevar luz a este tema. Bueno, pues gracias una vez más por invitarme a estar aquí a hablar de este tema tan importante. Así como las vacunas son algo de celebrar, también el hecho de que la educación está atrás, atrás en República Dominicana es algo que tenemos que prestar la atención y que ahora esa brecha se amplía aún más. Como comentaba Lorena, el plan del Ministerio de plantear unos protocolos para una apertura gradual a la semipresencialidad o la presencialidad realmente fue, vamos a decir, una buena intención en principio a la cara de las personas que escucharon, pero como buenos dominicanos que no leemos, el protocolo en sí tiene unos, vamos a decir, retos que son muy difíciles de lograr. Por ejemplo, establece que para poder abrir tiene que haber una positividad menor al 5%, algo que sabemos que es absurdo, que es muy difícil de lograr y que ningún otro sector ha sido sometido a esta regla para abrir. Entonces, nosotros por lo menos como el colectivo de padres entendemos que fue una manera de, vamos a decir, calmar un poquito la opinión pública en ese momento, que también estaba sonando mucho el tema de volver a las aulas, hablando de este plan, que realmente, como decía Lorena, no es un plan concreto y es un plan difícil de lograr, lo cual le crea trabas tanto al sector público en el Distrito Nacional y otros municipios importantes, como al sector privado, que de hecho sí está listo para abrir en la mayoría de sus centros de manera gradual, segura y voluntaria. O sea que este tema del 5% es el principal, vamos a decir, argumento que tenemos en este momento. Ya se presentó en tribunales nuestro amparo, que verdaderamente era el propósito inicial de Padres por la Educación Presencial, de irnos a la vía inconstitucional y legal, de que los jueces escucharan que verdaderamente se está no respetando un derecho, y es un derecho fundamental al igual que el de la salud. Monserrat, ¿el tribunal ya se pronunció sobre esto? No, se dio a conocer, hubieron varios aplazamientos, como es lo usual, hace ya una semana y media, mañana se cumplen dos semanas de haber presentado ya el caso y nos dejan saber cuándo ya habrá un fallo, pero sí sabemos que cuando es un tema constitucional en el tribunal administrativo no debería tomar mucho tiempo. Monserrat, ¿a qué atribuyen ustedes esta resistencia? ¿Ustedes lo sienten que viene del sector, específicamente del Ministerio de Educación? ¿O viene efectivamente por indicaciones del Ministerio de Salud? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿O de dónde viene la resistencia real para que las clases vuelvan de nuevo a la presencialidad? Bueno, nosotros los padres y de este colectivo, y creo que también se han pronunciado muchas personas ya a la luz pública con esto, entendemos que hay un tema con relación a la mirada política del Ministerio de Educación y quien la dirige. O sea, ¿qué significaría afectar a un nivel masivo los colegios privados para la educación dominicana que de por sí viene un arrastre inmenso y no ofrece una educación de calidad óptima en el sector público? Hoy escuchaba alguien hablando de, ¿será que vamos a monopolizar la educación y crear una situación donde la única opción es la pública? ¿Será que estamos hablando de que todos somos iguales, pero estamos claros que el sector privado existe porque verdaderamente falta calidad en el sector público? Estamos creando más tiempo para poder, vamos a decir, arreglar esa brecha como tanto se menciona, pero lo que estamos haciendo es arrastrando los más privilegiados hacia tener una educación menor. Nosotros entendemos que verdaderamente hay una agenda política, una agenda económica. Entendemos que ha habido una gran inversión en los medios de comunicación que es difícil de justificar y que el simplemente decir ya no vamos a usar todo eso que gastamos sería algo difícil de nuevo de explicar. También hay equipos prometidos que no han llegado. Hay un sinnúmero de factores, pero al final entendemos que hay una agenda política y económica importante y sobre todo una visión del Ministerio de Educación de, vamos a decir, nivelar la educación nacional, pero lamentablemente a un precio muy alto. Mucerra, tú sabes que el argumento utilizado por los padres que no están de acuerdo en abrir las escuelas suele ser el mismo. Yo no voy a mandar a mi hijo al colegio porque yo no quiero, pues, al final exponerlo. ¿Qué tú les repites? Porque lo hemos tratado en otros puntos, pero continúo escuchando a uno que otro padre hablando de esa manera. ¿Qué tú les dices a ellos? Mira, la verdad es que algo que hoy, precisamente hoy, hablé de esto en mis redes, acerca de cómo es tan fácil dominar un pueblo sin educación. Entonces, ese punto precisamente nace de falta de información y de educación y formación. La persona que normalmente hace ese ataque o dice, tú lo mandas, tú quieres que se mueran tus hijos, a ti no te importa o yo no lo voy a mandar porque se van a morir, tienen mucha falta de información y, por tanto, tal vez hasta de educación para poder adquirir esa información e interpretarla de manera adecuada. Ya sabemos que los niños no son un foco de contagio, aunque ese fue un argumento de uno de los abogados de uno de los ministerios. Ahí de nuevo vemos que radica una falta de información y educación. Sabemos que las escuelas y los centros educativos no son el lugar donde más se propaga. Inclusive el mismo ministerio acaba de publicar que no ha habido ningún contagio en los pocos municipios donde hay clases semipresenciales. O sea, que hay una contradicción. No hay contagio en las escuelas, pero vamos a cerrar unas cuantas y abrir unas cuantas otras y no podemos abrir los que estén listos para abrir. Entonces, ya ahí la ciencia es lo que nos respalda. Nos respalda también, y el otro argumento es, si realmente tienes tanto miedo y no quieres ser expuesto, entonces no deberías ir a ningún lugar porque el riesgo nunca va a ser cero. Y lo que estamos viendo, de verdad, tristemente y vergonzosamente, por lo menos para mí como dominicana, es que estamos en las discotecas, los bares, los restaurantes, como si nada, sin mascarillas y sin protocolos, donde yo también como educadora sé que en un aula es mucho más fácil contener estos protocolos y asegurar que se sigan de manera adecuada. Bueno, señores, con nosotros en No se diga más, Monserrat Bordas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 809-682-9850. Esa es nuestra línea nacional y nuestra línea internacional, el 1-833-380062. Monserrat, en el transcurso de esta lucha por el retorno a las clases presenciales, ¿el ministro de Educación nunca se ha reunido con ustedes como colectivo? Esa pregunta viene mucho. Realmente no. Realmente la acusación, y está abierta ya en tribunales, salió de que nosotros somos respaldados por algún ente político o que tenemos otros intereses, y realmente el colectivo es simple y llanamente padres sumamente preocupados por sus hijos, sumamente en shock con la incoherencia de todo lo que está abierto y que los centros educativos han tomado un segundo plano o tercer plano en todo lo que es la administración en general, porque hablamos del Ministerio de Educación, pero creo que todos los líderes tienen que ver con esto. Entonces, no, no hemos sido recibidos, inclusive cuando se inició la acción legal de amparo, nunca fuimos invitados. Sí, invitan a diferentes gremios, a INEP, UDIEP, EDUCA, etc., pero nosotros como padres no hemos sido invitados formalmente. Sí nos recibieron el día que hicimos una propuesta en las puertas del Ministerio de Educación, nos recibieron para saber por qué estábamos ahí ese día, pero no verdaderamente para escuchar nuestro llamado y escuchar qué es lo que estamos viviendo en casa con nuestros hijos. Es bueno resaltar, Alex, que nosotros tratamos también de hacer contacto con alguien del Ministerio de Educación porque nos gusta mostrar las dos caras dentro de una misma problemática y no recibimos respuesta. Seguiremos intentando porque creemos que deben dirigirse al pueblo dominicano con temas tan delicados como estos, pero nos ha pasado lo mismo que ustedes ahora mismo. Bueno, acaban de anunciar una rueda de prensa del Ministerio de Educación, me parece que mañana o pasado. Veremos. Y me imagino que eso también es parte de las razones, pero para que se sepa que sí se hizo ese esfuerzo de parte de nosotros a tener todos esos datos. Y Monserrat, hubo una foto también que dio mucha agua de qué beber del mismo ministro que estaba con un grupo de amigos en un restaurante. Y a partir de ahí vimos cómo todo se tornó mucho más molesto para los padres y es cuando vemos reacciones de colegios que dan sus clases en food court de plazas y restaurantes que abiertamente dicen vengan a tomar clases aquí. ¿Tú entiendes que ya estamos en un punto donde la desesperación es tal que no hay forma de ellos ganar esta situación? O sea, que van a tener que ceder a ese pedimento? Mira, verdaderamente estas manifestaciones de los padres y maestros dando clase en espacios públicos, en restaurantes, se veía venir porque es que ya esto ha llegado demasiado lejos. Yo no sé hasta qué punto piensan llegar como administración en ese sentido, pero ha llegado demasiado lejos porque verdaderamente vemos cómo todo ha tomado un ritmo mucho más normal. También sabemos que ustedes lo mencionaron al principio y ellos se enorgullecen en decir que el personal docente está vacunado con sus dos vacunas. Entonces, si esto es así, ¿por qué seguimos creando trabas y poniendo condiciones que no son logrables en ningún sector? Y seguimos de nuevo afectando a los niños, que son los más vulnerables. Y también a los padres, porque cuando hay esos comentarios de que los padres quieren salir de sus hijos, no queremos salir de ellos, pero tenemos que trabajar, tenemos que poder también retomar nuestra vida laboral de manera ya más estable, porque todo ha tomado un ritmo más seguro. O sea, que con relación a tu pregunta de que si ellos ceden o no ceden o si llegan, yo creo que por lo menos nosotros como OPEP estamos esperanzados con el fallo de los tribunales, también con los precedentes en países como Argentina, donde le han dado la razón a los padres de que es inconstitucional sostener estas medidas por un periodo de tiempo tan largo y sobre todo de manera incoherente. Sí, con respecto, disculpen, con respecto a lo que acabas de comentar de Argentina, la Corte Suprema hoy ha dictado una sentencia a favor de las clases presenciales en la capital. Allí había un conflicto jurídico porque el presidente argentino Alberto Fernández había establecido por decreto presidencial la prohibición de las clases presenciales por un periodo aproximado de un mes y el alcalde de la ciudad de Buenos Aires apeló a la Corte Suprema en contra de este decreto y la Corte Suprema le dio la razón al alcalde, a la ciudad, pero básicamente la decisión de la Corte allí fue más por quién tenía más jurisdicción en cuanto a eso. O sea, no declara como inconstitucional el no tener las clases presenciales. Fue ahí un conflicto entre autoridades y ellos lo que hicieron fue dilucidar eso, pero en todo caso es una buena referencia para que ese sea un argumento para utilizar en República Dominicana para reforzar el regreso a las clases presenciales. También ustedes, no sé si ustedes en particular, pero las distintas organizaciones han llamado a un cacerolazo en la ciudad que debe estar arrancando dentro de unos cinco minutos porque lo convocaron para las siete y media durante toda esta semana. Ayer entiendo que en varios lugares, en varias zonas de la capital se sintió con fuerza. Hoy Lorena, que está por allá más abierta que nosotros aquí en el estudio, nos podrá decir si efectivamente está funcionando. Pero en todo caso, con estas acciones, lo de los restaurantes, es la del cacerolazo, ustedes aspirarían a que las clases comenzaran en el menor tiempo posible, supongo, pero en cuanto al término del año académico, porque esa es otra discusión. O sea, el año académico se supone que debería terminar en breve. ¿Qué es lo que está planteado? ¿Que vayan entonces a clases presenciales un mes, mes y medio y ya se acaba el periodo? ¿O se extendería? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué es lo que están planteando? Bueno, lo que yo opino en ese sentido, y creo que también es algo que tenemos que ver, es que el año escolar normalmente termina ya casi, pero un año escolar que oficialmente empezó en noviembre no termina ya casi. Entonces, estamos hablando de un año escolar que empezó en septiembre y no es así. Entonces, ahí hay dos meses que entiendo que lo correcto es sumárselo, por lo menos hablando de lo que es el sector público. En el sector privado creo que ya queda elección de los padres y la institución, lo que ofrezcan en ese sentido, porque es privado y creo que ya ahí crean sus propias normas. ¿Con relación...? No, además, hay muchos privados también que iniciaron la virtualidad en menos tiempo, o sea, que no fue en noviembre, sino que desde finales de septiembre ya estaban dando las clases a través de esas plataformas porque tenían la manera de hacerlo. Claro, pero sabemos que el año no ha sido aprovechado como debe ser aprovechado y sabemos que, según lo que dijo el ministerio, esas clases de septiembre a noviembre del sector privado eran refuerzo y no eran el inicio oficial, sino vamos a lo que es oficial. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos también que ver? Si nosotros no hacemos una prueba, aunque sea de dos semanas, de un mes, de dos meses, ¿cómo vamos a iniciar en septiembre oficialmente? O sea, todos los países que han tenido una presencialidad gradual, segura y voluntaria tienen que tener alguna evidencia de cómo lo vamos a hacer, cuáles cosas tenemos que modificar y arreglar, así como hemos visto en diferentes sectores que de repente hay una regla y de repente dicen, bueno, no, mira, guantes no, o desinfectar la mesa de esta manera, de esta no, o exigirle a todo el mundo mascarilla hasta el momento de comer, o tal vez no. O sea, son cosas que se van modificando en el proceso y que definitivamente cada institución, cada escuela, cada colegio tiene sus propias normas y su propia comunidad. No sabemos cuántos niños hay en cada uno de esos lugares donde tenemos que ir haciendo modificaciones y la única manera de probar es empezando. Entonces, para mí eso es una excusa de que el año escolar ya casi está terminando y ya déjenlo así, porque necesitamos un plan piloto, necesitamos evidencia, necesitamos apadrinar aquellas escuelas y centros que necesiten tal vez más espacio o tal vez una asesoría de cómo hacerlo de una manera diferente para que todos sean beneficiados. Importante aclarar que PEP, aunque está constituido en su mayor parte el colectivo por padres de colegios privados, no hemos en ningún momento dejado de abogar por esos niños en las escuelas públicas y en los lugares de menos recursos. Sí tenemos algunas madres que han formado parte de nuestro llamado y son de escuelas públicas, pero definitivamente nosotros entendemos que no somos iguales porque el sistema así lo ha definido a través de los años en República Dominicana fuera de la pandemia, pero también entendemos que la educación es para todos y que verdaderamente los más afectados son los menos privilegiados, porque el que tiene el Zoom y la computadora puede estar estresado, puede estar deprimido, hay muchísimas consecuencias que ya tenemos evidencia de que existen, pero aquellos niños que ni siquiera tienen eso, no tienen absolutamente nada y lo que hemos visto es una deserción escolar importante que afecta a todo nuestro país. Entonces, al final del día, esa es la mayoría y a nosotros nos preocupa inmensamente que han sido realmente los más olvidados siempre y que no tienen los privilegios ni las posibilidades ni de una madre quedarse en la casa y dar seguimiento, ni de los equipos o de los recursos, ni del nivel educativo para poder cumplir con este plan que yo llamaría utópico, pero no es real para la República Dominicana. Monserrat, para la próxima rueda de prensa que estará ofreciendo el Ministerio de Educación, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué tú quieres escuchar de parte del Ministerio? Yo no tengo muchas expectativas con relación al Ministerio. Creo que para muestra un botón, como decía mi abuela. Ya nosotros hemos visto una y otra vez ese mareo, y me atrevo a decirlo abiertamente porque no tengo ningún vínculo político, ese mareo de que sí, vamos a abrir y gradual y voluntario y apagamos a las personas, pero volvemos a lo mismo. Y realmente en este momento yo creo que ya llegó la hora de que los padres se sigan pronunciando, de que los comercios con esa responsabilidad social también se sigan pronunciando y que llegue el momento no de un conflicto, sino de verdaderamente ya escucharnos y verdaderamente también prestar atención a los niños, en vez de llenarse, de decir que todo el esfuerzo y todo el dinero y todo lo que se ha hecho para salvar el año, el año no se ha salvado. Y verdaderamente ya el tiempo a distancia se ha extendido de una manera que yo llamaría personalmente abusiva. Monserrat, un pequeño... Arrancó el caserolato. Arrancó, y con fuerza, Adorena. Con fuerza, con fuerza. Qué pena que no lo puedo escuchar, pero con mucha fuerza. Monserrat, vamos a hacer un pequeño juego. Supón que tienes al frente, antes de irnos a la pausa, tienes al frente al ministro de Educación, Roberto Fulcar. En 30 segundos, ¿qué le diría en este momento? Déjame ayudarlo, vamos a ver qué podemos hacer. Usted tiene un problema. Gracias.